Esto es una estrategia mediática de Monsanto para tratar de legitimar el abordaje Río Cuarto, de alguna forma pasando por encima de un montón de trámites administrativos que se están llevando adelante. ¿Qué se logra con esto? Venimos acá a una planta experimental, digamos, donde nos encontramos un escenario totalmente formateado para la situación. No vamos a ver nada. Y así todos vimos cosas. Vimos semillas en el galpón que manifiesta que ha habido acá movimiento, huellas de maquinaria en el galpón que también manifiestan movimiento. Y luego, después de habernos mostrado el baño, de habernos mostrado un montón de cosas que no eran importantes ni esenciales, se termina el tour y no nos habían llevado a mostrar que está detrás del galpón, que no se podían ver, los depósitos, los contenedores, donde van a tener los agroquímicos. O sea, nos mostraron el baño y no nos mostraron donde ellos piensan tener los agroquímicos. Claro, digamos, la parte de la construcción se hizo en un momento en el que ya Fucsita había solicitado el final de obra. Nosotros por ahí lo que queremos manifestar es esto. Así todo, digamos, hemos visto dos cosas, dos cosas importantes para tener en cuenta. Y luego no podemos sacar nada. Es una estrategia, Monsanto lo ha hecho en Malvinas, lo ha hecho en un montón de lugares, la de invitar y abrir sus plantas. Y uno se encuentra, digamos, en realidad la mugre toda debajo de la alfombra. Los trámites para que esto existe y para que esto funcione se tienen que hacer en otro lado. Esta estrategia no es más que una cuestión, digamos, para una chicana, una chicana mediática. A ver, la empresa no puede decir que el estudio de impacto ambiental se va a aprobar el mes que viene, la semana que viene ni el año que viene. Porque acá los tiempos y la aprobación del estudio de impacto ambiental reside en la voluntad popular, en la ciudadanía y en la gente. Y ni siquiera el intendente. La decisión la tiene que tomar la gente.